Nosotros actuamos a tiempo, hicimos lo que pudimos, trabajamos la planta con la deficiencia que tiene. Así, si vamos a poner del cero al cien, cuánto de porcentaje que tenemos, creo que aquí regresa la historia, aquí es una herencia la que me han dado, la que nos han dado, eso es, eso es, 100% de culpa a los expresidentes de ANDA que no actuaron a tiempo. Así es, la planta está abandonada. Ese es el mayor de los problemas. Nosotros actuamos a tiempo y seguimos trabajando para mejorar el servicio de agua potable y la calidad del servicio. ¿Tiene el uso de la agua?